¿Ustedes han escuchado hablar sobre el gas shale? Es un gas natural que se encuentra en las rocas, es muy útil y genera grandes ganancias, pero también pone en riesgo al medio ambiente. Debido a los grandes beneficios económicos que genera, el gas shale es presentado como la alternativa energética del futuro. Sin embargo, su práctica afecta a la agricultura, ganadería y turismo por los altos niveles de contaminación que genera su extracción en los mantos acuíferos y que acelera el cambio climático. Greenpeace afirma que la reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en la que apuesta a la explotación de este gas son de alto impacto social, económico y medioambiental. La propuesta de Peña Nieto promueve al gas shale como energía limpia, pero este hidrocarburo, también conocido como gas de pizarra o de lutita, se encuentra atrapado en rocas que se ubican a más de 3.000 metros de profundidad. Para su extracción, se utiliza un método conocido como fracking, en el que se emplean grandes cantidades de agua, contaminándola con sustancias tóxicas e incluso cancerígenas, lo que representa un gran riesgo ambiental, ya que existe la posibilidad de un derrame de crudo en el mar, lo que sería devastador para los ecosistemas. Este procedimiento está prohibido en Francia y en Bulgaria, mientras que en Inglaterra, Suiza y los Países Bajos, se ha emitido una moratoria. En Colorado, Kansas, Louisiana, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Utah y Wyoming ya experimentaron graves problemas ambientales con su extracción. En México, las reservas de este gas se encuentran en Coahuila y Nuevo León, zona caracterizada por la escasez de agua. Si este hidrocarburo se extrajera, ocasionaría que este problema se agravara. Diversas organizaciones civiles, entre ellas Greenpeace, han conformado la Alianza Mexicana contra el fracking, para exigir a los legisladores que se prohíba la explotación de este gas en la reforma energética. Para TBCN, Patricia Bello. Y ya que estamos hablando del gas shale, el día de hoy nos acompaña en el muro Beatriz Olivera, ella es coordinadora de la campaña de energía y cambio climático en Greenpeace. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues tienes mucho que platicarnos acerca de este gas, ¿no? Sí, así es. Fíjate que se trata de un nuevo tipo de gas. Entonces, bueno, el gas shale también es conocido como el gas de pizarra o gas de lutitas. En realidad es un gas natural que ahora con todo este tema de la reforma energética pues se ha vendido como la nueva panacea energética. Es decir, el gobierno mexicano tiene muchas esperanzas en explotar este tipo de gas. Sin embargo, aún no se han evaluado todos los temas ambientales y todas las problemáticas que puede traer consigo. Sí, sería muy peligroso, ¿no? Porque sé que este gas se encuentra como a 30 mil metros de profundidad. Sí, se encuentra a grandes profundidades, a kilómetros de profundidad. A kilómetros. Así es, para extraerlo se tiene que implementar un proceso que se llama fracking, que es fractura hidráulica, y lo que se hace es taladrar a kilómetros de profundidad en vertical y posteriormente en horizontal. Entonces, aquí lo curioso del fracking y el más grave peligro es que implica grandes cantidades de agua. O sea, para hacer este proceso de fractura hidráulica se requieren grandes cantidades de este recurso de agua y lo que nosotros cuestionamos es que justo se quiere hacer en zonas del país con elevados niveles de sequía, con problemáticas, sobre todo en Coahuila, en Nuevo León, ahí es donde ya se están realizando algunos tipos de pozos de trabajo exploratorio y en realidad eso es muy preocupante, no solamente para Greenpeace, sino para muchas organizaciones ambientalistas. Claro. Y bueno, por eso es que justo lanzamos la Alianza Mexicana Antifracking la semana pasada. ¿Qué ha pasado en otras partes del mundo? Pues en varias partes este gas está prohibido, sobre todo en Francia, es uno de los países que han dicho no a este tipo de gas. En otros ha presentado varias problemáticas, por ejemplo en Estados Unidos, que es como el ejemplo que siempre toma el gobierno mexicano, han habido problemas, hay movimientos, hay una alianza también allá de organizaciones en contra del fracking, sobre todo en los estados de Nueva York, en Pensilvania, etcétera. Pero también en Argentina hay un movimiento fuerte contra este gas, en Rusia también, es decir, como es una relativamente nueva tecnología la que se está usando, aún no se puede conocer todos los impactos que pueda ocasionar y sobre todo que por el tema del agua no hay una solución hasta ahora. No, y además imagínate que haya un error y se contaminen los mares. Podría pasar, ¿no? Mantos freáticos, toda esa agua que es para consumo humano, que de por sí hay poca, se contaminaría. Además podría dañar agricultura, ganadería. Exactamente. Y dice que puede provocar cáncer. Eso en realidad todavía no está probado porque como este proceso de fractura hidráulica se hace a profundidades increíbles, las rocas pueden estar liberando algún tipo de sustancias que se presume que pueden ser radiactivas. Nosotros todavía no podemos asegurar que pueda haber un vínculo, pero siempre hay riesgos que se tienen que evaluar y que consideramos que ahora nos están haciendo. ¿Y qué podemos hacer nosotros para apoyarlos a ustedes, Greenpeace y a todas estas asociaciones? Pues justo el día de hoy estamos lanzando varios temas respecto a la reforma energética que México necesita. Nosotros estaríamos invitando a toda la gente a que pueda sumarse a esta pequeña campaña en la que estamos pidiéndole al gobierno federal que deje de apostarle a este tipo de alternativas energéticas como es el gaschel, la perforación petrolera en aguas profundas del Golfo de México y que voltea a ver mucho más a las energías renovables, que en realidad no tienen este tipo de repercusiones ambientales. Entonces en la página podemos encontrar todas estas propuestas que ustedes tienen. Así es. Y además no podemos firmar algo, mandar una carta para apoyarlo. Pues por el momento todavía estamos apenas difundiendo toda esta propuesta, pero seguramente en las próximas semanas ustedes van a enterarse de más cosas que vayamos a hacer. Muchísimas gracias Beatriz. Si no, gracias a ti por el espacio. Bueno.